Hoy nos encontramos en el patio del Ayuntamiento porque queremos daros información de turismo y de playas que están en la actualidad en este momento. Las playas serán inauguradas en breve y vamos a hablar de la ocupación que está teniendo Ayamonte y cómo se prevé el verano con numerosas actividades porque va a haber muchas que estaremos todos pendientes de ellas y os la ofreceremos a través de Canal Ayamonte. Está con nosotros José María Mayo que es primer teniente de alcalde y además de turismo entre otras áreas y vamos a ver pues esa previsión que hay para este verano en Ayamonte en cuanto al turismo. Las previsiones son muy buenas. En términos de ocupación evidentemente tendremos los datos al final de los primeros 15 días de la temporada en sí, de estos primeros 15 días a primeros de mes, pero seguramente nos llegarán los primeros datos de ocupación. Pero los datos de reserva, que sí son previos, la verdad es que son bastante positivos. En general lo son en toda España, aquí no somos una excepción y la verdad lo que estamos preocupados ahora, de preocupación en el mejor sentido del término, es que los que vengan y sobre todo los que vengan por primera vez pues se lleven la mejor imagen de Ayamonte posible porque ellos lógicamente hacen una función de marketing que yo creo que no está pagada porque es gratuita, pero si esa imagen positiva de Ayamonte la trasladan a sus lugares de orígenes pues lógicamente es la mejor publicidad que se puede hacer de los valores que tenemos y de los que nos enorgullecemos. Sí, es verdad, ya has comentado que soy intercalde de turismo, también lo soy de cultura y en Ayamonte tradicionalmente ha estado muy vinculada una área con la otra y eso de alguna manera es reflejo pues de un espíritu que en Ayamonte se ha apostado muchísimo por un modelo turístico muy vinculado a la cultura, a los eventos culturales de nivel y eso de luego ahí va a tener continuidad, cuando una cosa funciona bien hay que mantenerlo incluso siendo más ambicioso todavía, mejorarlo y en ese sentido pues a los que nos visitan y aprovecho que me ofrecéis esta oportunidad por los micrófonos, a los que nos visitan que nos puedan oír que sepan que en Ayamonte siempre hemos tenido esa tradición de turismo vinculado a la música de calidad, a la pintura de calidad con ese paseo por el arte que es un acontecimiento yo creo que a nivel nacional único y la verdad es que cualquiera que se haya acercado alguna vez en agosto a Ayamonte pues a partir de oportunidad de comprobarlo, no hace falta que yo lo venda, el comercio de calidad que tenemos aquí también, con un evento también como la noche en blanco que será dentro de unos cuantos días, que es un evento también maravilloso en el que se puede contemplar de noche a las 11, las 12 de la noche la calidad de nuestro comercio con performance, con actuaciones en las calles, con actividades, con las tiendas abiertas por supuesto, es decir, tenemos una programación muy completa para satisfacer absolutamente todos los paladares turísticos que nos visiten y se acerquen a conocernos. ¿Qué aporta Ayamonte al turismo que viene, a los visitantes? Nos gusta pensar eso, tenemos unos valores paisajísticos y geográficos que son únicos pero eso es porque hemos nacido aquí y esto tiene la orografía que tiene, tenemos un río Guadiana, tenemos la proximidad de Portugal, de otro país, que aporta un toque, por decirlo de alguna manera, entre comillas, exótico casi a nuestro destino y lo hace único, eso no lo puede decir otros destinos turísticos en España, porque ninguno está en la desermocadura de un gran río como Ayamonte y encima frontera con Portugal, eso lo decimos nosotros y a lo mejor en Galicia algún pueblo pero que no tiene nuestro clima. Pero aparte de esos valores que son intrínsecos a la propia ubicación de Ayamonte sobre los que nosotros no tenemos nada que hacer porque hemos tenido la suerte de nacer en este contexto, a eso le añadimos lo que te decía antes también, una oferta cultural importante, muy importante, muy cuidada, muy elaborada y que siempre estamos en constante intento de mejorarla. Y gastronomía, pues esto es Huelva, aquí el jamón, la gamba, las principales joyas, incluso el aceite, tenemos aquí en Huelva, tenemos un gran, gran calidad, aceites de gran calidad, yo creo que las joyas gastronómicas de toda la cocina española, yo creo que están concentradas en una provincia como la de Huelva y Ayamonte particularmente, en el caso de la gamba, pues el primer productor de gamba de España, de gamba de Huelva, desde luego. Y son valores que evidentemente se aprecian y creemos que lo aprecian bastante quienes nos visitan. Elemento diferenciador, pues creo que no es poca cosa lo que nos diferencia. Y esa singularidad, pues lógicamente la tratamos de que quien nos visita, pues se la lleve de vuelta en la mochila, ¿no? Y normalmente suele ser así, se suele repetir. Tenemos un turismo muy fiel que repite porque evidentemente se lleva una buena imagen, no repetirían si no se llevaran esa buena imagen. Y desde el ayuntamiento tenemos que hacer un esfuerzo redoblado porque el aspecto de nuestra ciudad mejore todo lo posible. La limpieza hay que cuidarla mucho, estamos muy implicados en esa cuestión, tenemos que dar una imagen saludable, aparte de limpia, saludable, la jardinería tiene que estar en perfecto estado. No se puede descuidar el pueblo durante todo el año y hacer solamente un esfuerzo en verano porque al final no llegas. Hay que mantener ese espíritu de limpieza, de salubridad, de que todo está en su sitio, de que todo está en perfecto estado de revista durante todo el año. Y desde el ayuntamiento modestamente intentamos, vamos a intentar hacer un esfuerzo importante porque eso sea así. Eso sí, los actores turísticos en Ayamonte somos todos. El ayuntamiento es un agente importante, evidentemente, del ayuntamiento dependen muchas cuestiones cruciales, pero también los vecinos que sean conscientes de que su futuro, desde luego su presente y gran parte de su futuro también pasa por el turismo, los comercios, las empresas, la industria, todos de alguna manera, de manera más directa o indirecta, dependemos del turismo y es una cosa que tenemos que proteger y cuidar entre todos. Y todos, seguros, todos podemos aportar algo a este espíritu, a esa idea, a esta forma de entender cómo debemos enfocar el turismo desde todos los ámbitos de la propia sociedad. ¿Desde qué lugares viene el turismo? ¿Principalmente nacional o viene también mucho internacional? En Ayamonte tradicionalmente viene mucho británico, incluso hay muchos censados directamente aquí. Y esos censados que hay aquí, bueno, te voy a dar un dato de 2016, que cualquier que recuerdo, que actualizado no debe variar demasiado, de turismo de residentes, o sea, censados en Ayamonte británico, había en la provincia de Huelva unos 940 y algo, de los que 870 y algo, no recuerdo el pico, pero esos estaban censados en Ayamonte. O sea, el peso del turismo británico en Ayamonte es importante. Ellos son residentes, pero es que a través de ellos, que residen aquí porque les ha gustado tanto a Ayamonte, que han decidido establecer aquí su residencia, eso nos hace también una labor de atracción, de publicidad de alguna manera, de estos valores que yo te decía, hacia sus familias, pues vecinos, conocidos, amigos, familiares, etcétera, y eso es impagable también. Bien, es una parte importante y una singularidad también del turismo en Ayamonte esa presencia o esa omnipresencia de los visitantes y también residentes británicos, que no se da en otros lugares de la geografía onubense. También la proximidad con Portugal, el Algarve, un destino tradicional para los ingleses y para los británicos en general, pues tiene mucho que ver. Bien, tenemos en Ayamonte, en los últimos años ha fluctuado de alguna manera las nacionalidades de origen del turismo. Aquí siempre ha sido tradicionalmente un destino turístico importante para portugueses, alemanes y británicos, pero estamos detectando en los últimos años un incremento de visitantes holandeses, por ejemplo, que nos ha llamado la atención. Es verdad que hay algunos residentes holandeses aquí, algunos muy integrados incluso en la vida de Ayamonte, como seguramente tú conocerás, Marina, y también ellos hacen su labor en ese sentido. Pero hemos detectado un incremento de visitantes holandeses, italianos y franceses, que no es un destino habitual para ellos aquí. Evidentemente, todos esos flujos y esa modificación de los flujos tradicionales tenemos que analizarla con detenimiento cuando pase esta temporada, porque yo creo que se nos ofrecen una serie de oportunidades. Evidentemente, los gustos, las preferencias, aquello que le llama la atención a los visitantes de una nacionalidad, pues no siempre coincide con lo que demandan los visitantes de otra nacionalidad. Algunos hacen más hincapié en la gastronomía, a lo mejor otros más en el arte o en las propuestas culturales, y ese tipo de cosas hay que considerarlas para optimizar esos flujos. Pero sí hemos notado que ha habido esa variación del tradicional visitante, respecto siempre de nacionalidades extranjeras, ha habido un flujo que está cambiando en los últimos años, por supuesto, aparte del turismo nacional, que tiene ese enfoque familiar que condiciona mucho la estacionalidad, y de hecho ya hablaremos seguramente amplio y tendido sobre esta cuestión, tiene mucha incidencia sobre la estacionalidad. Evidentemente, el turista nacional, el turista vacacional, acude a Allamonte y a cualquier otro destino cuando sus hijos tienen vacaciones en el colegio, y eso se concentra en dos o tres meses del año muy concreto. En su momento se apostó por este modelo, nosotros lo que vamos a intentar, lógicamente, es ampliarlo. No se trata de cambiarlo, se trata de ampliar las posibilidades. Creo que el turismo tiene muchísimas vertientes, podemos captar a muchísimos visitantes, y una parte, un apartado en el que nosotros queremos incidir mucho, por ejemplo, y ya te lo voy avanzando, Marina, un apartado mucho es el turismo deportivo. Eso sí que no tiene estacionalidad, eso sí que no tiene época en el año. Pensemos que turistas del norte de Europa, por ejemplo, de Escandinavia, como con alguna federación en su momento, a propósito del proyecto Allamonte Sport Paradise, que pusimos en marcha en su momento, y que no sabemos por qué quedó bloqueado, pero vamos a reactivar. Pues, como te decía, deportistas del norte de Europa, cuando en enero, febrero, en Suecia, hay tres metros de nieve en las pistas deportivas, pues aquí tenemos un clima que para ellos es casi, casi, casi tropical. No vamos a esa era, pero es un clima extraordinario para la práctica deportiva. Bueno, esas potencialidades que tiene Allamonte, en ese sentido, queremos también explotarlas, como te digo, ampliar las muchísimas posibilidades que tiene Allamonte y aprovecharlas al máximo. Te voy a preguntar una cosa que tengo yo, una curiosidad. ¿Vais a recuperar el Festival Internacional de Música? Es nuestra intención hacerlo. De hecho, muy precipitado, acabamos de tomar, aterrizar en el ayuntamiento, acabamos de tomar posesión. De hecho, todavía algunos no tenemos ni siquiera una mesa en la que trabajar, que tengamos clara cuál es nuestra ubicación. Pero, aun así, ya estamos trabajando en esa línea. De hecho, el primer paso este año queremos que se... Estamos cerrándolo, pero voy a avanzaroslo. Creo que podemos conseguir recuperar esas noches del patio para que la gente empiece a visualizar el patio de la jabonería como un espacio, como siempre ha sido, orientado mucho a la cultura, a la cultura musical. Este año, dentro de las posibilidades, tú sabes que la contratación de un evento de primera magnitud, de calidad, como siempre fue el Festival de Música, no es una cuestión de 10 días ni 15 días, eso es muy complejo. Y no nos vale cualquier espectáculo para salir del paso. Nuestra forma de funcionar, desde luego, no es esa, no es rellenar calendario como sea. Nosotros siempre hemos preferido apostar por la calidad. Y, de entrada, como primer aviso a navegantes, como primera declaración de intenciones, este año sí queremos hacer algo más reducido, en un formato más reducido, en esa línea, pero en esa línea que te digo que queremos seguir y que se harán, esperemos, la noche del patio. Estamos todavía, ya te digo, aterrizando, negociando con los propietarios del patio de la jabonería, como es obvio, incluso ya, incluso intentando cerrar alguna producción artística, pero, como te digo, sí vamos a recuperarlo porque nos parece fundamental. Es que eso que tú me preguntabas antes, ¿qué es lo distintivo del turismo en Ayamonte? Bueno, pues eventos como ese verano musical de calidad que ha habido en Ayamonte, eso nos hace singulares, nos hace diferentes y no podemos renunciar a ello, en modo alguno. Tenemos preparadas, ya están a punto de llegar las fiestas de Canela, de la barriada de Canela, las fiestas de la barriada de la Villa, que son también sello característico de las noches del verano de Ayamonte. Por supuesto, también, ya te digo que no renunciamos a potenciar absolutamente todas las vertientes que ofrece el turismo. Desde un punto de vista casi antropológico, diría yo, las fiestas de Canela tienen su particular idiosincrasia, su vinculación al mar, con su forma de vivir esa barriada y las fiestas de la Villa tienen las suyas, con una participación importante de la juventud en un barrio que, cuando tú ves que es un barrio que tiene una población de más edad, como es la Villa, como los barrios antiguos de cualquier otra ciudad, cuando tú ves que la juventud de ese barrio lo mueve de esa manera, pues no deja de ser algo notable, algo llamativo y de lo que nos enorgullecemos también. Y, además, le aporta un sello particular a unas fiestas tradicionales donde las haya. Para mí, de joven, era mi fiesta favorita, por decirlo de alguna manera. Pero cada barrio tiene la singularidad, su idiosincrasia, unos muy vinculados a la mar, otros vinculados al campo, unos con unas tradiciones, otros con otros, otras con otros. Y eso también habla mucho de la riqueza que, dentro de un espacio tan reducido como puede ser una población de 20.000 habitantes como Ayamonte, pues la riqueza que hay. Yo muchas veces se lo digo a muchas personas que nos visitan por primera vez, amigos que vienen por primera vez desde fuera de Ayamonte, y se lo digo, fíjate que en Ayamonte, sin salir de nuestro ámbito geográfico de X hectáreas, tenemos hasta acentos distintos. O sea, nosotros reconocemos perfectamente cuando un vecino es de la punta del moral por la forma incluso de hablar, por el acento, o de la villa, y sabemos cuál es por su forma de hablar, su acento. Es una riqueza maravillosa, nos permite un vocabulario maravilloso, y es un punto más que también nos hace singular y que a nosotros nos encanta. Yo tengo una amiga que es gallega, no la voy a nombrar aquí porque ella no querrá que lo haga, tengo una amiga que es gallega, y ella decía que por forma de ser, por idiosincrasia, ella se sentía, le encanta a Ayamonte, pero se sentía un poco de la punta porque ella se veía identificada con... Es una anécdota pero que te deja muy a las claras hasta qué punto tenemos esa riqueza en Ayamonte que se refleja también, como tú me has dicho, me has preguntado por ello, se refleja también en las festividades de barrio, es una cosa que lógicamente hay que preservar, ¿no? Pues vamos a terminar hablando de las playas, que ha habido esfuerzo porque habéis tenido algunos problemas. Vamos a decir qué periodo es el que va a abarcar la apertura de las playas y qué dotación va a tener. Las playas, fundamentalmente, el plan de playas entra el 15 de junio, eso plantea un problema cada vez que hay un cambio de gobierno porque depende mucho de la responsabilidad que haya tenido el anterior gobierno que el nuevo entre con parte del trabajo hecho, por decirlo de alguna manera, o no. Es un 15 de junio cuando empieza el plan de playas y hay determinadas actuaciones, bueno, pues la colocación de módulos y tal, que si la anterior corporación pues no la ha hecho porque las elecciones son antes y tal, bueno, pues no pasa nada. Se colocan los módulos y se remata y se ultiman los cuatro detalles que sean necesarios. Pero hay cuestiones como un balizamiento con una contratación de personal de seguridad. tenemos bandera azul, bandera azul no nos permite como antiguamente siempre se veía en las playas los voluntarios de protección civil prestando servicios voluntarios, bandera azul de alguna manera te pide, te exige que sea un servicio profesional que esté continuado de socorrismo y lo entendemos, ¿no? Entonces, hay una serie de exigencias que además tienen unos trámites de procedimiento administrativo que no te puede saltar. O sea, si tú convocas una licitación tienes que esperar, pues hay que hacer el pliego, 15 días de exposición, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, si no lo has hecho con antelación suficiente, pues eso te penaliza. Eso tenemos que evitarlo. Yo creo que todo, la marca Ayamonte, por decirlo de alguna manera, es una responsabilidad de todos. No puede hacerse depender de que haya un gobierno u otro. Debe de ser una cosa que asumamos que todo lo bueno o lo malo que hagamos en el ámbito del turismo lo pagamos todos y tenemos que ser responsables y estar a la altura. Nosotros hoy estamos, mañana estarán otros o viceversa. Pero es una cuestión que hay que abordar y que hay que solucionar porque después, para que todo esté en perfecto estado, pues se obliga muchas veces a sobreesfuerzos, incluso de carácter económico, que no debiera ser necesario. La playa, afortunadamente, y esto es lo principal y lo central y en lo que nos hemos esforzado y creo que hemos conseguido, la playa va a estar perfectamente, está en perfecto estado. Algunos desajustes, algún pequeño retraso, pero que de modo alguno van a comprometer la seguridad, que es fundamental, tanto balizamiento, seguridad en playa, etcétera, socorrismo, evidentemente, y el estado del agua y la salubridad y todo eso, pues la limpieza, pues garantizado al 100%. Nos ha costado, somos dos semanas que llevamos y casi no dormimos, pero lo importante es lo importante, lo primero es lo primero, tenemos una responsabilidad y un compromiso con los ciudadanos y desde luego estamos empeñados en cumplirlos. Afortunadamente hoy no relajado porque todavía quedan muchos flecos que atar, pero podemos decir que las playas están como deberían estar o cerca de la idea de cómo los que nosotros tenemos de cómo deberían estar, como mínimo, o sea, aquí somos ambiciosos, de hecho tenemos planes muy ambiciosos para la playa, los ayamontinos que estamos muy acostumbrados a que han pasado los años y vemos la playa casi, casi igual siempre, a partir del año que viene vamos a empezar a ver cambios importantes en la playa, va a haber cambios profundos y creo que van a ser cambios para bien afortunadamente, ya el año que viene ya será el modelo de playa que a nosotros nos gusta. Pues José María, para despedirme me gustaría que invitaras a los que nos están viendo, los que nos vean desde fuera, pues que vengan de Ayamonte y disfruten de esas dos playas que tenemos y la Canela, Punta del Moral y de todo lo que hemos estado hablando y seguro que nos quedan muchas cosas porque va a haber muchas actividades que les iremos contando a la gente, invítalos a que vengan. Pues la maravilla de las redes sociales es que hoy día por cualquier medio, incluso el vuestro y tal y cual, podéis tener acceso a personas de muchísimos sitios del mundo, yo lo diría, no solamente de España. Pues creo que hemos hecho un recorrido importante sobre las cosas que puede ofrecer Ayamonte y que les va a enamorar de Ayamonte, estoy convencido y lógicamente invitarlo a que lo conozcan por sí mismos, no por lo que les diga yo. No se van a equivocar, pueden tener garantía que van a encontrar un destino inédito, todavía incluso casi nos enorgullece, sí queremos turismo, pero todavía nos enorgullecemos un poco de que somos un destino no sobreexplotado, sino un destino todavía por conocer, no te voy a decir que virgen porque no lo somos, pero sí, con un turismo no masificado, con actividades, no hay ocasión para aburrirse, pero dentro de una cierta tranquilidad y pudiendo respirar, eso creo que es importante, no somos el típico destino que cada metro de playa tiene a cinco bañistas peleándose por él, gracias a Dios Ayamonte tiene unas playas enormes, grandes, amplias y no tenemos esa saturación, con lo cual yo creo que un destino sigue siendo un destino muy atractivo para todos y para las personas de nuestro entorno más cercano, que también es importante, también les invitaría a que descubran el Ayamonte cercano, el Ayamonte del comercio, el Ayamonte de la gastronomía, y eso lo pueden hacer sin desplazarse muchos kilómetros, en nuestro alrededor tenemos unas poblaciones que también tienen sus singularidades, pero que yo creo que también precisamente a esos vecinos hay que invitarles a que conozcan también la vida cultural de Ayamonte, la gastronomía de Ayamonte y sobre todo el comercio de Ayamonte en aquellos elementos que también nos hacen, como te decía antes, diferentes, así que los invitamos a todos con la seguridad y con la tranquilidad y eso es un descanso que tenemos cuando decimos de que no estamos vendiendo la moto, como se dice regularmente, sino que realmente tenemos la garantía, la seguridad, la tranquilidad de que cuando invitamos a alguien, cuando venga, no se va a sentir defraudado en modo alguno, es un destino que les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, José María. Gracias a vosotros.